Qué bonito es jugar en un estadio profesional. El fútbol siempre es hermoso, amateur, hasta cuando juegas con tus hijos. Bueno, creo que seas el más hermoso, pero jugar en un estadio es un sueño. La pelota que viene aquí, y lo sabe Mar, que seguramente está extrañando los centros largos. ¡El remoto de Calaza! ¡Gol! 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 ¡Del Santo Laguna! Gol con AT&T. Estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado. Carol Preciado, décimo gol para el mejor anotador de la liga. Culminante en el remate de cabeza. Impresionante, le das un centímetro, y este va a facturarlo. Lo hizo de manera sensacional. El centro no venía cómodo. Gol por México. Gol que beneficia a 100 damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. Qué manera sensacional de saltar ahí. Un espacio pequeño. Y factura el gol. Está ganando Santos al 24, Mar Crosas. El mejor anotador del torneo, ya lo decías Paco, Harold Preciado, 10 goles, pero es que... La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!